Hola, soy Harlish Langer del Instituto Schiller. Bienvenidos a nuestra videoconferencia con nuestra fundadora y presidente, Helga Zepp-LaRouche. Hoy es el 17 de junio del 2020. Se puede afirmar que la situación estratégica y la crisis se profundizan en todas partes del mundo, en todos los frentes, desde la pandemia del coronavirus, a la crisis económica, al caos social y al peligro de la guerra. Es una crisis que exige una respuesta. Así que el Instituto Schiller hoy lleva a cabo un Día de Acción Internacional en torno al programa para crear 1,500 millones de nuevos empleos productivos y la demanda de que haya una cumbre entre las cuatro potencias. Entonces, Helga, ¿qué nos puedes decir de este Día de Acción y cuál esperas que sea su resultado? Es muy emocionante, porque lo que estamos haciendo hoy es un Día de Acción Internacional que consiste principalmente de jóvenes que se están movilizando en muchos países del mundo en torno a la idea de que cada país debe tener un sistema nacional de salud al nivel del sistema Gilburton en Estados Unidos o al del excelente nivel médico que se demostró en Wuhan. Así que tenemos a jóvenes de Perú, Colombia, México, Argentina, Estados Unidos, de muchos países africanos, de varios países europeos, y lo que están haciendo, están contactando a más gente en torno a la idea de que sus gobiernos respectivos deben unirse al coro para exigir que la comunidad internacional lleve a cabo una movilización de emergencia para crear un sistema de salud nacional en cada país. Estos son jóvenes que empezaron a estudiar de una manera muy seria la teoría económica de mi finado esposo, Lyndon LaRouche, la economía física. Ellos estudian cuál es la verdadera fuente de la riqueza, que es decir, no es el dinero, sino el aumento de la productividad de la fuerza laboral. Y ellos están estudiando la música clásica porque esto es muy importante para desarrollar las capacidades creativas. Y hoy están poniéndose en contacto con literalmente cientos y cientos de instituciones, de otras organizaciones de jóvenes, y la idea básica que dado el hecho de que esta emergencia está aumentando cada vez más, está la pandemia, está la hambruna como resultado de la pandemia, y está llegando a un verdadero punto de crisis. Básicamente, estamos tratando de que se actúe. Sabemos lo que se tiene que hacer. Sabemos lo que los gobiernos deberían estar haciendo. Es decir, organizar a equipos de emergencia de personal médico que tenga equipo de protección médica con medicinas, para de hecho ir a todos estos países y empezar programas de entrenamiento para los jóvenes. Estamos discutiendo esto con los doctores en Estados Unidos, en Europa, y la idea es que organicemos a estos jóvenes en África, en Latinoamérica, para ponerse en contacto con esas instituciones, para que se organizen esos programas de entrenamiento en un corto periodo de tiempo. Yo creo que la idea de que los jóvenes deben empezar a actuar y tomar la responsabilidad en sus propias manos, por así decirlo, para que esto se lleve a cabo. Lo que los gobiernos deberían estar haciendo es de hecho muy emocionante, y los jóvenes de diferentes países, de hecho, hicieron un corto video que es muy bueno, que hemos puesto en nuestra página, y deberían ayudar a promover este corto video, para dar a conocer la idea que tenemos un movimiento internacional de jóvenes que está empezando a poner en marcha esto. Promuevan este video y la petición para que haya un sistema de salud mundial, y únanse, porque necesitamos tener una movilización de emergencia, porque esta pandemia es exactamente lo que sabíamos iba a hacer, está expandiéndose, está llegando ahora al sur global, y contamos con que ustedes sean parte de esta movilización. Una de las cosas que ha hecho que muchos jóvenes se emocionen, especialmente en los países pobres, es la idea de que es internacional, que incluye gente de todas partes del mundo, y que no estamos aceptando que cualquier país, solo porque es pobre, debería tener altas tasas de mortandad, hambruna, y cosas por el estilo. Una de las cosas que han ocurrido en los últimos días, es la reaparición del coronavirus en China, de un brote en Pekín. ¿Qué sabes sobre eso, Helga? Sí, esto es muy preocupante, porque parece que el brote en Pekín es una nueva cepa, no es la misma que en Wuhan. Se parece más al tipo de cepa de coronavirus que existe en Europa, y se sospecha que proviene del empaquetamiento de salmón congelado de Noruega, que se está investigando rápidamente. Pekín ha puesto en cuarentena a más de 20 barrios, cancelaron 1,200 vuelos que salían e iban a Pekín, y de hecho es, según algunos doctores de China, más agresivo que la versión de Wuhan. Pero obviamente, este es solo un ejemplo. Los casos han aumentado en muchos países de América, de tal manera que, por ejemplo, en Houston, Texas, cuatro hospitales no recibieron a las ambulancias. Es un clima muy difícil, porque especialmente incluso el presidente Trump ahora quiere llevar a cabo estos grandes mítines, y es una situación muy grave. Luego, si ven las fotos del sur global, la Organización Mundial de la Salud ha advertido que ahora están aumentando los casos ahí. La situación en Brasil es horrenda. Se registraron 37,000 nuevos casos en un día, el 16 de junio, y es solo una suposición, porque no tienen la capacidad de hacerle las pruebas a la población. Luego, en Lima, Perú, el arzobispo de Lima llevó a cabo una misa increíble para asegurarse que la gente entienda que cada vida es una gran pérdida. Así que lo que hicieron en la Catedral de Lima, tomaron las fotos de 5,000 de las más de 6,000 personas que ya han muerto en Perú, y pusieron esas fotos en los asientos de la Catedral. Así que se ven las fotos de la gente que ha muerto, como si estuviera sentada en los asientos de la iglesia. Luego está la situación en los países muy poblados como India. Se está llevando a cabo un triage, no como resultado de una decisión, sino por la escasez de suficientes camas hospitalarias y la falta de suficientes medidas de protección, como la ropa, las máscaras, las camas de cuidado intensivo, y una situación similar ahora está sucediendo en muchos otros países en África. Eso es exactamente por qué tenemos tal movilización de emergencia para realmente empezar a tratar a esta pandemia en la manera en que debe ser tratada, como algo que hasta que exista una vacuna y podría tomar un año, podría tomar más de eso, va a costar muchas vidas, porque en el sector en desarrollo existen las condiciones donde la gente está trabajando en la llamada economía informal, lo que significa que cualquier cierre de emergencia inmediatamente amenaza sus vidas. Está el peligro inmediato de la hambruna que el Programa Mundial de Alimentos está advirtiendo que existe una y otra vez y no está recibiendo el tipo de cobertura en los principales medios de comunicación que uno pensaría que debería recibir para abordar la crisis de la agricultura, para duplicar la producción de alimentos, y es por eso que nuestra movilización es absolutamente importante y por lo cual deben unirse a nosotros. Y ese también será el tema de una próxima conferencia que el Instituto Schiller realizará el 27 de junio, y deben registrarse para esa conferencia y deben difundir la noticia, porque vamos a tratar de movilizar a un público internacional para realmente detener esta situación a través de implementar el tipo de programas que ya hemos presentado, un sistema de salud mundial en cada país, la creación de 1,500 millones de empleos productivos, y ese será el tema de esta conferencia. Y de nuevo, tendremos a oradores internacionales para dejar claro que hay este tipo de diálogo y para extender esta alianza que es absolutamente necesaria. Una cosa que creo que muy poca gente en Estados Unidos está consciente es la crisis de la hambruna, o como se le ha llamado, la pandemia del hambre, porque incluso está golpeando a Estados Unidos y no está recibiendo mucha cobertura. Pero el procesamiento de alimentos, especialmente de la carne, está derrumbándose, porque el coronavirus, combinado con el bajo precio que se le paga a los agricultores, de hecho, ellos han hecho manifestaciones en todo el mundo. ¿Se espera que participen agricultores en el Día de Acción y también en la conferencia del Instituto Schiller del 27 de junio? Sí, si realmente quieren ver a los agricultores en acción, junto con la gente que es responsable en las ciudades y en la vida urbana, deben visitar la página de la Rush Pack este sábado, donde líderes agrícolas de Estados Unidos y líderes urbanos están de hecho discutiendo. Y estamos tratando de promover esta movilización. la cuestión de la pandemia de la hambruna, que será el segundo panel de nuestra conferencia el 27 de junio. Y también tendremos oradores de los países en desarrollo de África, de Latinoamérica. Y esto es muy importante, porque esto no es algo que se puede resolver en un solo país, sino que tenemos que tener el tipo de cooperación internacional para realmente cambiar la agenda e implementar un sistema económico completamente diferente, uno que no se dedica a la ganancia financiera, sino al verdadero bien común de la población. Una área donde esto se está abordando es esta cumbre que está tomando lugar hoy entre China y las naciones africanas. ¿Qué puedes decirnos de esta cumbre entre China y África? Esto es muy importante, porque hoy hay una reunión en la que participará Xi Jinping, los líderes de la Unión Africana, el secretario general de la ONU, Antonio Gutiérrez, el dirigente de la Organización Mundial de la Salud, y ellos están tratando de controlar esta situación increíble, porque se tiene, como mencionaste, no solo que se está propagando la pandemia, sino también la hambruna. Hay áreas en África donde hay una horrible combinación de la sequía ya durante varias décadas. Luego está la plaga de la langosta, que ahora está destruyendo la comida de 35,000 personas al día o más. Y obviamente se necesita el tipo de cooperación internacional. así que es bueno que la Unión Africana y China estén trabajando juntas, y solo esperamos que Estados Unidos y los países europeos se unan a sus esfuerzos, porque es mucha la necesidad que incluso si se movilizan todas las capacidades industriales y agrícolas de los llamados países avanzados, no serán suficientes para abordar este problema en el tiempo necesario. Uno de los otros acontecimientos interesantes es que la conferencia de la iniciativa de la franja y la ruta también está tomando lugar. Han habido esfuerzos para detener a la iniciativa de la franja y la ruta. Algunos que se oponen a China dicen que China no tiene dinero para esta ahora, que la economía está desplomándose. ¿Qué es lo que realmente está pasando? Yo creo que China está reanudando la discusión de la franja y la ruta. Como saben, la ruta de la seda de la salud es parte de esto, pero también el tipo de proyectos que son una precondición para sostener el desarrollo que es la infraestructura. Y China, de nuevo, está dándole gran énfasis a los grandes proyectos. Solo quería agregar esto. Esta gente que está envuelta en esta campaña en contra de China como esta alianza de parlamentarios internacional en la que hay personas como el senador Marco Rubio y el senador Bob Menéndez y este político verde de los verdes en Alemania, Reinhard Butikoffer. Esto es increíble porque Butikoffer, que ahora es copresidente de esta alianza en la que están el peor tipo de halcones en contra de China, en contra de Rusia, en Estados Unidos. este tipo en particular, él solía ser cuando era más joven, ahora tiene más edad y también ha crecido de talla de manera significativa. Cuando era más joven, él era miembro de algo llamado el KBW, que era la organización maoísta en Alemania y él incluso era el dirigente de la Asociación de Amistad Alemán o China. Pero eso era en el momento en que China llevaba a cabo la revolución cultural y todo mundo sabe, China se alejó totalmente de ese paradigma con las reformas económicas de Deng Xiaoping y tomó el camino del desarrollo económico que es muy similar al del sistema americano de economía. El economista alemán Federico List es muy famoso en China y este método ha probado ser absolutamente exitoso como lo ha sido en todas partes en las que se ha evocado en la historia en Estados Unidos, en Alemania, en Rusia. Siempre que esos principios se aplicaron han funcionado. China pudo elevar a 850 millones de personas de la pobreza y tiene la intención a pesar de la pandemia de acabar con la pobreza este año. Obviamente, ese es el problema que el occidente, por lo menos en esas partes en Europa, en Alemania y en los otros países europeos y el Partido Demócrata en Estados Unidos, de hecho, que todavía están en ese paradigma de la revolución cultural, se oponen a China simplemente por las razones que tienen que ver con la actitud contra la tecnología, contra la ciencia y ellos terminan perteneciendo a la facción de la guerra, a la facción oligárquica. Así que creo que la gente debe dejar de ser inmoral. Este no es el momento de seguir jugando los juegos geopolíticos. Este es el momento de unirse y abordar los temas de toda la humanidad y esta campaña en contra de China, esta campaña en contra de Rusia, realmente contribuyen a un clima estratégico muy inestable y a que exista el peligro de una guerra. La gente tiende a olvidarse de eso, pero yo creo que existe absolutamente el peligro de una guerra. Uno de los acontecimientos interesantes de la semana pasada fue la discusión entre el presidente Trump y Vladimir Putin, que fue seguida por dos acontecimientos, el discurso del presidente Trump a los cadetes que se graduaron en West Point, donde él dijo, estamos acabando con la era de las guerras de cambio de régimen, de las guerras sin fin, y él habló sobre el hecho que ya no va a continuar con esta política. Y luego, casi al mismo tiempo, el presidente Putin reiteró este punto, que la razón del por qué están fabricando cuentos sobre Trump y Rusia era para detener a Trump y atarle las manos y evitar que avance hacia una relación de cooperación. ¿Cómo encaja esto con el panorama general de la lucha en contra de la geopolítica? Bueno, yo creo que es muy importante que el presidente Putin, si la gente se acuerda, ya en el 2016, cuando Trump ganó la elección, advirtió que los que se oponían a Trump iban a tratar de llevar a cabo un golpe al estilo Maidán en contra de su gobierno, refiriéndose al golpe en Kiev en el 2014. él también atribuyó los disturbios sociales actuales en Estados Unidos a esa campaña en contra de Trump que eso había contribuido a esos disturbios. Así que creo que esto es muy importante porque una y otra vez prueba que los líderes de Rusia y China están muy conscientes de tanto el golpe como también las razones de por qué se están llevando a cabo este golpe y obviamente implica que hay una diferencia entre Trump y algunos de sus belicosos miembros de gabinete. Así que creo que esto es muy importante porque el tema todavía es ¿podrán los países más grandes del mundo, Estados Unidos, Rusia, China, cooperar o se podrán controlar los esfuerzos de los que causan provocaciones e incluso guerras mediante sustitutos podrán controlarse y podrán estos líderes reunirse a tiempo para establecer la cooperación necesaria para abordar esta crisis que es lo que exige el Instituto Schiller que haya una cumbre entre Putin, Xi Jinping y el presidente Trump para abordar estos problemas mundiales. Ahora, hay un gran peligro de guerra. El Instituto Estratégico Sueco, el CIPRI, acaba de decir que el número de ojivas nucleares está disminuyendo ligeramente. Quiero decir, los rusos todavía tienen más de 6,000 ojivas y Estados Unidos tiene casi 6,000 ojivas, lo que es suficiente para arrasar con la raza humana más de 10 veces si se usaran estas armas. Pero como sabemos, también hay gente que piensa que puede ganar si da el primer golpe, lo que los rusos han dejado muy claro que nunca permitirán que suceda y que ellos tienen las armas para responder, las armas hipersónicas para responder a eso. En unos cuantos días, el 24 de junio, habrá un gran desfile militar en Moscú. Este será el desfile que se pospuso para celebrar el final de la Segunda Guerra Mundial que no pudo llevarse a cabo en mayo, pero que será transmitido por televisión. Así que las masas de la población no participarán, pero hay muchas televisoras y ya se anunció que si estuviera físicamente ahí, porque todas esas estaciones de televisión van a mostrar el espectáculo de los aviones, van a mostrar la artillería militar, así que la gente debe mirar este desfile y debe recordar que conmemora el fin de la Segunda Guerra Mundial y debería ser una advertencia para jamás volver a considerar la idea de una guerra mundial. Y ese es el verdadero peligro. Tú mencionaste un par de veces el gran peligro de una guerra. Vemos algunos puntos candentes, por ejemplo, en los acontecimientos en Corea del Norte que hicieron estallar la estación de enlace entre Corea del Norte y Corea del Sur. Existe la hambruna y el caos en Siria, una terrible guerra civil en Libia. Estas tres situaciones son el resultado de la pandilla de cambio de régimen en el occidente y las políticas de sanciones. ¿Cómo se resuelve eso? Este debe ser el tema de la cumbre de las grandes potencias. Yo creo que bajo las condiciones de una pandemia, todas las sanciones deben ser eliminadas inmediatamente porque obviamente evita que estos países puedan abordar la emergencia médica. la mayoría de esos países no están muy desarrollados y no son ricos. Así que en el caso de Corea del Norte, yo creo que el hecho de que no hubo seguimiento de aflojar las sanciones después de las discusiones entre el presidente Trump y el presidente Kim Jong-un es de seguro la gran razón, independientemente de otras pequeñas provocaciones que pudieran haber ahí. Así que ahora Corea del Norte está movilizando al ejército, a una área de turistas en Corea del Norte y también a la zona industrial de Kaesong. Y como dijiste, ellos hicieron estallar este edificio en la zona desmilitarizada. Así que yo pienso que la gente, Kim Jong-un y otros, están mirando la campaña en contra de China proveniente de Estados Unidos y de Gran Bretaña y dada la ubicación estratégica de Corea del Norte, probablemente sacaron sus propias conclusiones de eso. Así que de hecho se puede ver cómo esta campaña en contra de China tiene todo tipo de aspectos secundarios. En el caso de Siria, es muy obvio que cuando Trump trató de sacar las tropas de Siria y no tuvo éxito debido, obviamente, a que los líderes militares en Estados Unidos no siguen exactamente las órdenes de Trump, sino que claramente hay un intento de que haya un cambio de régimen en Siria a través de la hambruna, lo que a mí me parece repugnante. Y se deben eliminar las sanciones y cualquiera, incluyendo la Unión Europea que todavía apoya estas sanciones, se le debe enfrentar por ese comportamiento inhumano. y naturalmente el caso de Libia es un caso típico de una guerra por sustitutos, por lo menos entre Turquía y Egipto y envuelve a Turquía y a Italia y es una situación muy peligrosa porque eventualmente lleva a que haya tensiones entre la OTAN y Rusia. Así que creo que todos esos puntos candentes claramente solo se podrían resolver si se tiene el tipo de cooperación internacional entre las grandes potencias porque son crisis por sustitutos que derivan de las tensiones en el panorama general. Otra área de la crisis son las relaciones entre Estados Unidos y Alemania que han empeorado y que han sido difíciles en los últimos años. Pero ahora esto ha escalado con la amenaza de las sanciones en contra de las compañías alemanas y del gobierno alemán en torno al gaseoducto Nord Stream 2. ¿Cómo sigue esto? Esto es increíblemente serio. Ted Cruz aparentemente está preparando una propuesta de ley en el Senado para imponer sanciones no solo en contra de todas las empresas en Alemania y Europa que están trabajando juntas para completar los últimos 150 kilómetros del gaseoducto Nord Stream 2 pero también hay una amenaza de que impongan sanciones en contra de las instituciones del Estado alemán. Ahora esto es increíble. Primero que nada es el derecho soberano de Alemania de importar su energía de donde quiera hacerlo. Segundo hay una revuelta no solo entre los políticos de la izquierda sino también del CSU y del SPD etc. No solo debido al Nord Stream 2 sino también porque durante semanas hubo la discusión de que Estados Unidos quiere retirar 1500 tropas de Alemania para reducir sus tropas ahí a 25,000 y lo que molestó a la gente fue no solo lo que se había propuesto yo no creo que todos estén muy preocupados por eso sino la manera en que se hizo que no se informa a tu supuesto socio y de que ellos tuvieron que enterarse de esto en los medios de comunicación esto está causando un gran escándalo entre todos los políticos está el partido izquierdista y el líder de la facción del SPD que dice que Estados Unidos no solo debería de retirar todas sus tropas sino llevarse sus armas nucleares con ellas otros incluyendo un profesor de la academia militar alemana dicen que Rusia no es una amenaza para la OTAN que Rusia no tiene la intención de atacar a la OTAN así que las razones de por qué esas tropas estadounidenses están ahí no es para proteger Alemania sino para proteger a los intereses estratégicos de Estados Unidos porque después de todo está siendo usada como un punto de lanzamiento de los drones y de las otras operaciones en el Medio Oriente hacia África y el embajador alemán a Washington dijo claramente que esas tropas no están ahí para proteger a Alemania así que están muy molestos y el profesor de la Universidad Bundeswehr de Munich la escuela del ejército alemán dijo que desde que esto ha escalado en el último periodo ha habido un alejamiento del interés en todas las áreas entre Estados Unidos y Alemania y a mí me parece muy increíble ¿qué se supone que eso significa? eso lleva a una situación donde la Unión Europea piensa que debe crear su propio ejército crear un bloque en contra de China y en contra Estados Unidos este es el tipo de dinámica geopolítica que yo creo exactamente contribuye a las guerras mundiales y si miran al arco largo estos son los tipos de cosas que tienen efectos muy negativos yo creo que la solución no son las sanciones en contra del sector automotriz o el obligar a la Unión Europea a eliminar los aranceles a la importación de langostas todas estas cosas son absolutamente secundarias yo creo que Alemania y Estados Unidos deberían trabajar juntos para resolver los problemas de la crisis de refugiados construir el suroeste de Asia resolver la pandemia trabajar juntos para industrializar a África estos son los tipos de cosas en las que deberíamos enfocarnos y unirnos y yo creo que debemos tener un paradigma diferente y una manera de pensar completamente diferente porque el interés nacional está bien yo estoy a favor del interés nacional incluyendo el de Alemania pero como Federico Schiller dijo muchas veces no se puede tener un interés nacional que contradice los intereses de la humanidad por lo tanto se debe ser un patriota y se debe ser un ciudadano del mundo al mismo tiempo ese es el tipo de espíritu que el instituto Schiller está tratando de evocar ese será el tema de la próxima conferencia del 27 de junio que ustedes deben escuchar y en la que deben participar y eso es extremadamente urgente bueno como dijimos al principio del programa estas crisis se están profundizando gracias por explicar y mostrar eso hoy hay un día de acción y habrá la conferencia este 27 de junio que se transmitirá por internet y estará disponible para todos quisieras agregar algo para darle a la gente el ímpetu de tomar parte en esto yo creo que lo mejor es que vean el corto video que muestra a los jóvenes de Yemen de África de Colombia de México y si ven a esos jóvenes que están luchando por tener un sistema de salud mundial eso es una esperanza el futuro es de ellos y lo mejor que podemos hacer es apoyarlos para que tengan éxito en sus esfuerzos así que únanse a nuestra movilización porque es el vehículo más prometedor para realmente cambiar la situación mundial y estoy muy optimista que dado la multitud de las crisis y el hecho de que cada vez más gente y países están realmente entendiendo que necesitamos un nuevo paradigma y no me sorprendería que pudiéramos movilizar a gobiernos en general incluyendo a Estados Unidos Rusia China y a muchos otros para implementar nuestro programa se deben crear los 1500 millones de nuevos empleos porque es la única manera en que podemos detener la pandemia la hambruna así que únanse a este esfuerzo muchas gracias Helga y nos vemos la próxima semana hasta la próxima semana y nos vemos